Izquierda 9 y 10, y en Arbolón tarde derecha 5 más, se cierra 30, izquierda 9 cae 25, y después Parche muy tarde izquierda 7 es Asar, con por flechas derecha 3 menos Asar mucho, con tarde izquierda 5, 20, y en Arbustos derecha 7 es Asar poco, con izquierda 7 más y 15, y derecha 8 cae 30, y por hueco izquierda 5, acaban 6 más larga y se abre 40, y por rojo poco pronto, izquierda 8 menos K, y 20, y derecha 8 cae, abril 70, derecha 8 cae 70, por farola derecha 9 cae 30, y por hito izquierda 8 más K y 50, y en Arbolón tarde izquierda 8 menos, menos rápida y 50, y otra izquierda 8 rápida, frenando en 30, por parada derecha 6 menos, 30 por parada derecha 6 menos 20, izquierda 9 cae 30, y por muro izquierda 7, frenando mucho en 10, por espejo derecha 4, atención, se cierra 2, mucho ojo, ojo se cierra 2, mucho ojo, 15, y cierra 9, y 15, y por fuera y por blanco izquierda 8 cae 25, y pronto derecha 8 cae doble y 25, y otra derecha 8 cae 30, izquierda 9, con derecha 9 cae 50, y sitúa derecha por entrada tarde izquierda 9 cae con fe, con fe y 20, y por parcha izquierda y 200, ojo, izquierda 9 cae 80, y por señal izquierda 9 larga rápida, bota, arrasante recto fondo y 70, derecha 8 más rápida y 70, izquierda 9 fondo y 60, y derecha 9 rápida y 100, y por farola izquierda 8 más más rápida y 100 vistos descoloca, ojo extra, 100 vistos descoloca, y derecha 8 doble la segunda menos, pasar por medio y abrir 30, y frenando, y por valla, frenando derecha 8 menos, rápida 30, y frenando mucho por luzón izquierda 1, ojo menos, y 30, y frenando por luzón izquierda 1, muy bien, 10, muy bravo, izquierda 9 cae 20, y derecha 8 larga rápida y 25, y por arbolón izquierda 8, 35, y frenando mucho derecha 4, pasar bote y ras por dentro, ojo, esta pasar, 20, y atención, tarde izquierda 7 larga, acaba en 5 muy larga al ver casi patina, ojo, acaba en 5 y muy larga y patina, ¿eh? y 100, izquierda 8 cae 70, vamos con fe, rasante por derecha cae 20, izquierda 8 cae con fe y 50, rasante por izquierda fondo y 150, y 150 por bolas, derecha 8 rápida, rápida, seguido de izquierda 8, y frenando en izquierdilla, derechilla mucho ras, botes muy sucia, para enfarar a la derecha 1, vale, muy bien, y 10, y tarde izquierda 8 larga rápida y 40, izquierdilla 30, por muro, tarde derecha 7, tarde derecha 7, seguido izquierda 9 cae 70, seguido izquierda 9 cae 70, vale, 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 venga, muy bien, tarde derecha 8 rápida cae 60, y tarde izquierda 7 menos, larga larga acaba en 6 en arbolón, larga larga acaba en 6 en arbolón, venga, fino, ¿eh? no has perdido nada, 15, y tarde derecha 6 abrir bote, tarde derecha 6 abrir bote, y 15, y otra derecha 6 más y 30, izquierda 6, atención, se cierra 5 por entrada, se cierra 5 por entrada, ojo, igual vas pinchado atrás, mira, a ver, 20, derecha 8 menos, rápida, rápida y 60, y si tú a izquierda, ojo, pasar, bote, parar, derecha 6 y se estrecha, y 40, izquierda 8, y frenando un bote en casa, y frenando y por ancho, izquierda 4 y se cierra poco, la 4 y se cierra poco, y 40, izquierda 9 cae 40, y por señal al revés, tarde izquierda 5 y salir rápido, y 60, y por señal al revés, tarde derecha 5 más, tarde derecha 5 más, 30, y derecha 7, la primera por fuera, y la segunda señal al revés, la segunda rápida, y 40 señal al revés, la segunda rápida, 40, izquierda 5 más, y poco tarde esta, eh, 5 más y poco ras, seguido de pronto derecha 8K y 35, izquierda 7 sucia, y 10, derecha 8K y sucio, 40, izquierda 9K, seguido izquierda 20, y por flechas izquierda 6 más, 6 más, 20, y por espejo tarde derecha 7, con rasante rápido y 70, y por raíl frenando derecha 7, y por flechas tarde izquierda 5 se cierra y se asar, y por flechas derecha 6, larga por dentro y 10, izquierda 5, con tarde derecha 8K, no ceñir, y 80, y por flecha izquierda 8 rápida, y por arbolón derecha 8, escupe poco, y 15 izquierda 9, 10, y derecha 8 y abrir 25, y derecha 9 doble cae 50, y frenando por blanco izquierda 5, 50, frenando por blanco izquierda 5, 5, 40 y frenando mucho al ver cartel derecha 7, parar, 15, cruce derecha 2 no ceñir, parar, eh, 15 derecha 2 no ceñir, y 15 izquierda 2, redonda y pasar seguido derecha 7 rápida y 10, seguido derecha 7 rápida y 10 y al ver Camarillo derecha 2 no ceñir, seguido izquierda 5 no ceñir, derecha 5, 10 izquierda 5, 15 y por farola izquierda 4, patina 4, patina 15, por entrada tarde izquierda 4 y 10 y por pozo derecha 1 no ceñir, ojo 1 no ceñir y 15, izquierda 7 seguido izquierda 6 no ceñir, con derecha 6 pasar, se estrecha 15, y rasante recto fondo, seguido izquierda 8 rápida, rápida 15 y derecha 8 cae 20 y derecha 8 menos rápida y sucia seguido izquierda 8, 20, frenando mucho en plazo izquierda 1, sucia muy sucia, ojo eh seguido derecha 5 y 20 derecha 5 y 20 y en el balón tarde izquierda 5 se cierra tarde izquierda 5 se cierra y muy tarde y 10 derecha 5 por fuera se cierra 4 menos larga 4 menos larga y 35 bota 35 derecha 4 con izquierda 4 y atento a esta zona muy sucia, ojo eh ¿vale? izquierda 4 rasante recto 30, muy sucio esto eh por árboles derecha 7, 15 izquierda sucia, sucia se echa encima y por favor izquierda 5 pasar y se cierra 5 pasar y se cierra y no ceñir, sucia 15 y derecha 7, atención muy sucia izquierda 7, ceñir mucho, muy sucio y 30 y por portilla derecha 5 no ceñir, ojo pincha ojo esta, pincha 5 seguido izquierda 6 rápida y ojo a la brisgas ojo a la brisgas 25 y por favor a la derecha lo que cae 30 izquierda 9 cae 20 y por vaguada derecha 9 muy seguido derecha 8 pasar seguido derecha 8 pasar y queda 6 por árbol queda 6 por árbol y frenando mucho y muy pronto izquierda 2 para 20 derecha 8 larga cae sucia y 25 8 larga cae sucia y 25 y por arbustos derecha 8 rápida y 20 y derecha 6 poco larga y se cierra y sucia y poco carriles ojo poco ras y carriles se cierra 25 y a la caba rasante por farol izquierda 7 mala y escupe 7 mala y escupe 50 y derecha 9 cae 40 y zona muy sucia y frenando muy pronto y por casi desciedados muy sucia vale 30 izquierda 9 cae 80 y derecha 9 fondo y 50 y frenando muy pronto antes árboles ojo la frenada por entrada derecha 3 y 50 y sitúa derecha izquierda 4 más y 50 y derecha 9 cae sucia y 80 derecha 9 cae sucia y 80 y por entrada derechilla seguido de izquierda 8 menos muy muy sucio seguido de izquierda 8 menos muy muy sucio 35 derecha 8k con feis 60 y derecha 9 con izquierda 9k seguido de por ancho tarde izquierda 7 seguido de por ancho tarde izquierda 7 seguido de izquierda 7 menos asar vale que pasa atrás y Gracias.